Invitados por Honda Motos Canarias, nos desplazamos hasta Mojatar en Almería para conocer la nueva Honda CBR 650R. Se trata de un modelo totalmente nuevo, inspirado en las afiladas líneas de la CBR 1000RR Fireblade, con semimanillares, gráficas agresivas, iluminación Full LED, un motor de cuatro cilindros en línea que ofrece casi 95 caballos y un peso de 207 kilos en orden de marcha, es decir, 6 kilos más de jera que el anterior modelo al que sustituye. Además, una buena noticia para los usuarios del carnet A2. La CBR 650R 2019 se puede limitar y deslimitar de forma muy sencilla, simplemente haciendo un cambio en los conductos de admisión. La marca japonesa espera que más del 40% de los clientes de este modelo tengan menos de 43 años y para conectar con ese segmento de conducta más joven, la nueva Honda CBR 650R irradia un estilo más agresivo y una posición de conducción aún más radical, decantándose hacia una versión más deportiva en la gama media de Honda. En conjunto, es más deportiva que antes, pero sin descuidar, el perfecto equilibrio entre la poliolencia de un uso diario y la moto con la que divertirte los fines de semana en tu tramo de curvas preferido. ¡Gracias por ver el video!